Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video, aquí nos encontramos con el mero cachudo Ahí como podemos ver, como se llama ese animal, se llama cabra, pero es cabra o cabro, es cabrita, es hembra, es mujer, ahí podemos ver al que se le ponen los cachos, pero él tiene los dos cachos ya Hola, ¿cómo estás? Pepito lo vas a poner ya Ahí nos encontramos en otro video más, sean bienvenidos, Imelda hablándole al cabro o a la cabra Hálele inglés Ay no, quiero, ¿cómo es? Yo no sé hablar inglés Ahí hay uno Hey yo Hey maestro Chistos Así es A ver si no nos, no nos carrega Allá está Hola ¿Cómo podemos ver? Algo enojado, en eso nos carrega, ni tiempo nos va a dar Si usted es así como está, ni tiempo lo va a dar Por el teléfono, viene a ver, al agua Viene a ver nadando Ay no Eh, así es, y bueno, aquí mostrando Axel, porque me voy a grabar ahí Ay no Ya se nos cayó el agua, está lloviznando Está lloviznando, ya Está lloviznando, ya Está lloviznando Ya casi 15 días lloviznando Llloviznando, ahorita está lloviznando, pero tremendo agua toda esta semana Si, bastante agua, ¿viste? ¿Y qué comida puede comer ese animal? Chocar Chocar Solo eso Pero lo que me admiro yo es como le hace el pelo de la oveja para sacar lana, digo yo ¿Qué lana? ¿La oveja? A ver si Si, no siente uno nada Si, pero dicen muchas personas que a las 11 empiezan a ladrar los perros Y a las 12 grita la llorona a media calle Tal vez sí, porque ya es así, me cruzo tal vez O si no se escucha Igual en la ceiba, sale el jinete sin cabeza, dicen muchos Si Y si no pasan camionetas, dicen Oh, qué bueno Si Es lo que es, no me recontra, te van a dejar a ladrar Y si me va, es el carro de la muerte, de violencia de la muerte Si La verdad que cuando uno le pone importancia, pues Más miedo Ajá, da más miedo a uno Si Y cuando la verdad, no pasa nada, no le da mucho miedo Jeje Y Barron ya se asustó Ya se asustó, Barron dice, yo no voy a venir así Jejeje Quiero que si le gusta pescar cuando llueve el río Así cuando sube el río, wey Ajá Caleote Ya no va a venir Ya no va a venir Si, a mí me da miedo Me da miedo cuando se crece el río, va bien sucio Pero De repente pueden ir animales, así como serpientes Si Pero Aquí nunca has subido al río, al llegar a las No Hasta ahí a su casa No No Pero alguna leyenda anterior Pues Antes Dice mi mamá Cuenta pues Que Si El río, pues No más me llegó abajo Por allá No fue todo eso Ah, ya, ya Sí Igual el Coyolate también llegó casi a la superficie de la ceiba Así cuentan muchos Cuando Fue un huracán Un huracán muy cierto Como en 2004 fue creo yo Algo así Si La verdad casi La mayoría de gente se le cayeron en su casa Pero En estos Huracanes que han habido en estos días Bueno, las noticias Salen también que En otro lado En otro lado se derrumban las casas Pero mi pregunta a mi es Yo fui una vez a Tierra Fría Viera a los grandes ¿Cómo se llama? No Como Bordas Cerro Si Pero mi pregunta a mi es Que al llegar arriba a las bordas Grandes casas Y digo yo ¿Será que no se derrumba? Pues Tal vez Tal vez Si porque Ha habido casos que cuando Así pasa pues Si Las rocas se caen Si 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 es cierto Está muy peligroso Si Grande Pero que se puede hacer No Es la voluntad de Dios Nada Es la voluntad de Dios De asustar al público Ay Ay Que miedo Ay no Tiene ganas Entonces Bueno Acá hicimos este video ¿Verdad? Así es Hicimos este video Nomás contándoles Ahí Del pasado Del pasado Así Del pasado Que cuando nuestros padres Bueno Eran joven todavía Si Si Por eso cuentan ellos Si no los abuelos No los abuelos Viera que hay historias que Conmovedoras Que hasta dan ganas A veces de llorar Digo yo Como ha de pasar Como han Osea Como ha sucedido eso Y como han aguantado Las personas de Ya a edades avanzadas ¿Verdad? Si Pero ahí están Ya casi Solo el 50% de personas Ya Mayores Mayores Ya Osea Que saben Épocas Así Que han pasado del pasado Ya casi todos Van falleciendo Quedan pocos Pero Lo bueno es que Conservan Leyendas Increíbles Que hasta admiran Solo de contar ¿Verdad? Si así es Si así es Bueno Hemos culminado Este video Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañan Muchísimas gracias Imelda Por otra vez Acompañarnos Aquí en este video Gracias a Marlon Hay siempre Con gusto Te apoyaré siempre Así es A ver si en el próximo video Vamos a sacar Como un cuaderno En el próximo video Y siempre Gracias por el apoyo Y muchas bendiciones Así es amigos Así que Nos vemos En un próximo video Así es Próximo Chao Bendiciones Así que Gracias.